Atención, 60 minutos. ¡Va a ligar! Arango. Y otra vez Andúja, la pelota suelta. Todavía está en juego. Ahí, tiro de esquina para Venezuela. ¡Uyuyuy! Bueno, no la ha podido invocar como aquellas dos que batieron a Memo Choa, el amistoso con México. Aquel partido inolvidable. Tiro de esquina al nombre de Meridiana. Y ahora, el diario deportivo de Venezuela. Tiene unos problemas. A veces se le mueve mucho. No tiene mucha seguridad. Despeja y tapa bien, pero como hay una dificultad. ¡También el cabezazo! ¡Y el gol! ¡GOLAZO! 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 En el país de la Olegria de Reglación Corazón, con mil poder explota Puerto la Cruz. Amigos, el fútbol no siempre es de méritos, no siempre premia el que mejor hace las cosas. Pues ahora sí, de tantas insistencias vino en pelota parada, en plancha. Qué golazo, qué clase de gol el de Fernando Morevieta, qué manera de estrenarse, nos causó la duda, Juan, incluso, quién había rematado. Una jugada muy rápida. Se la jugó en tres semanas, el de Caltaura.